Los militantes de Morena en Quintana Roo, sobre todo los que se reconocen como fundadores de este partido en la entidad, afirman que siguen a la espera de un nombramiento para un nuevo delegado nacional en la entidad, del que se esperan tenga orden, claridad y permita la participación de todos y no de unos cuantos, siendo imparcial y sin tener intereses políticos en el Estado, que se encuentra vulnerable ante los grupos caníbales del poder. En tanto, los morenistas de Quintana Roo mantienen tomadas las instalaciones del partido en Chetumal, acusando violencia a los estatutos. Cabe mencionar que militantes de Morena amagaron que en caso de que la dirigencia nacional no les atienda, van a organizarse miles de compañeros de todo el país para ir a tomar la sede nacional de este partido e ir contra todas las oficinas que se abran en Quintana Roo, incluidas las casas de campaña de quienes resulten ser los próximos candidatos a puestos de elección. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.